ahora continuamos con los desvelados con Víctor Camacho ok rock seguimos aquí en el programa de los desvelados desvelados agradecemos a todos ustedes que nos dan la oportunidad de acompañarles les recordamos que las líneas siguen abiertas es el 5 6 2 9 0 4 48 22 de la república mexicana 0 1 800 6 81 18 47 así es correo electrónico puede enviarnos sus mensajes en desvelado mayor arroba gmail punto com tenemos a Ismael en la línea telefónica Ismael que tal cómo estás muy buenas noches bienvenido al programa de los desvelados cómo te encuentras Ismael buenas noches Víctor cómo estás Ismael qué dices bueno pues aquí estoy este para que no extrañen también yo soy guardia de seguridad hoy hoy se están dando vuelo entonces los guardias esta noche bueno este es mi primera vez que te hablo porque yo no hablo yo soy de los callados en aquellos años sí 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 de los callados cuando empezaste yo te oigo desde el primer día que empezaste en el programa no mira y fíjate que precisamente un desvelado me estaba diciendo que si íbamos a hacer celebración porque un mes de octubre del noventa y seis fue cuando empezamos a exactamente el formato del programa que ahora pues ustedes están escuchando ahorita exactamente por eso te hablé porque fue cuando empezaste en en octubre y yo te oí desde el primer desde la primera noche que empezaste porque el programa era antes de de todo un poco sí sí pues platicamos de todo política y todo el rollo entonces este yo nunca te hasta ahorita te hablo ajá y este bueno yo me dicen en mil usos en mil usos he sido guardia seguridad todo el tiempo pero este con mi licencia pero he trabajado en diferentes cosas en ratos es como la película que ya no ya llegué vieja ya me voy vieja ya llegué vieja entonces la haces de todo así he trabajado en todo menos en la costura y la cocina pero de ahí en más este lo has hecho trabajos en tu carro en alguna otra cosa este ya sabes entonces no entonces si eres el mil usos no no fíjate que hay personas que tienen esa cualidad no de que le hallan a todo y fíjate que pedro infante uno de esas personas era peluquero era panadero arreglaba bicicletas carpintero actor piloto o sea que hay gente que que tiene ese de ese don de de aprender no de aprender yo creo que tú eres una de esas personas entonces exactamente entonces yo cuando este me quedo sin trabajo de alguna cosa este voy al departamento de empleo y este y agarro trabajo de 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 cualquier otra cosa que yo sé de lo que sea dices no hay bronca aquí aquí le hacemos a todo pues eso es lo principal Ismael porque muchos nos encerramos a veces en en algo en algo y bueno pues pensamos que se nos viene el mundo cuando no hallamos algo de lo que hacemos no así es así es es mal pues qué bueno digo qué bueno que nos llamas dejaste de ser callado después de de muchos años en el anonimato Ismael y bueno pues entonces entonces sí has estado desde el comienzo Ismael mira mi mi historia es esta si a mí me han perseguido los los a los fantasmas como es eso y este a alguien que sabe de eso bueno yo no sé si sabe o no sabe verdad pero alguien te dijo pero me dijo que este que problema era yo que que no era no era porque en cada lugar que voy siempre me encuentro yo trabajo en diferentes lo bueno siendo guardia seguridad a veces que que nos mandan a diferentes lugares y este y siempre me encuentro con alguna cosa y empiezo a oír ruidos y de esta cosa y señales no y de repente ya me doy cuenta de que hay algo ahí pero alguien me dijo que no es que no hay ahí tú eres el problema y bueno pues cómo está el problema si tú los atraes y entonces este bueno pues de eso quería comentar contigo no yo puedo escribir un libro porque tengo un montonal de anécdotas que inclusive la peor de todas una de esas este uno de los fantasmas aló si te estamos escuchando es que soy yo yo te oigo muy mal no pues quién sabe qué será pero te escuchamos nosotros muy bien entonces este fíjate que me encerró el fantasma en un en un pasillo y me tomó cinco horas y media salirme de ese pasillo como te encerró o sea la puerta la laqueó o algo así si este resulta que que me me abrió la puerta porque era una puerta electrónica ok nada más puedes entrar ahí en ese pasillo porque algo había había dos oficinas ahí en ese pasillo y en especial nada más entraban los como dicen los los gatos grandes de esa compañía entraban ahí nadie podía entrar ahí menos que tuviera la tarjeta para para la puerta abrir la puerta claro entonces este una noche estaba haciendo mi ronda en ahí me encuentro con que en primer lugar el edificio era grande y no puedes entrar al edificio tampoco porque todo estaba con alarma y todo y entonces voy y ya como de costumbre voy y empujo a la puerta de entrada del edificio y estaba abierta y me meto dije ah caray pues aquí a lo mejor alguien se metió algo entonces traía mi lámpara y estaba todo oscuro adentro la luz apagada por todos lados y prendo mi lámpara y ahí voy para revisar piso por piso cuando llego a ese pasillo y empujo la puerta y está abierta y entonces me meto a ese pasillo y era puerta electrónica yo no me había dado cuenta hasta cuando empecé a caminar por el pasillo oí que sonó la cuando una puerta es electrónica y es de seguridad empiezas a oír unos botoncitos que empiezan a hacer un ruidito así como la 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 el teléfono si unos beeps y oigo ese ruido y que volteo y miro el tablero que está atrás de la puerta porque por fuera no se veía el tablero por dentro si estaba un tablero ahí y volteo y viro las lucecitas que se van corriendo así y como me aviento como porte como este el conejo pérez a detener la puerta porque ya la puerta se iba cerrando y no la alcancé y ahora si la molé y la quise abrir nombre estaba ahí se cerró entonces como me empecé a pensar yo pero no es la primera vez que pasaba es una historia larguísima porque seguido me abría la puerta de afuera del edificio para que me metiera y cuando estaba adentro oía ruidos y oía cosas adentro pero eso fue eso fue el yo te estoy contando ya el final de este lugar donde estuve trabajando la historia es larga ahí en me imagino digo que puedo escribir un libro nada más de ese solo lugar ok bueno entonces este ya este me metí ahí y me quedé encerrado no entonces se cerró la puerta pero había otros pasillos que quedaban ahí pero nomás se veían las puertas adentro si entonces este resulta que que yo empecé a ver y me encontré con que estaba era el cuarto ahí estaba el cuarto este este como se llama el donde estaban todos los controles desde el aire acondicionado de la luz todo todos los controles estaban ahí del edificio ese que era de tres pisos el cuarto de control no el control ahí al fondo del pasillo ahí estaba ese ese cuarto porque logré abrir esa puerta fue la primera que abrí sí y este la logré abrir porque todo estaba cerrado no 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 te podías meter en ninguna puerta había muchas puertas pero todo estaba este con el con cerradas y esa fue la primera que abrí y resulta que iba a dar al cuarto de control de 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 todo ahí estaban los paneles grandísimos de de todo el edificio aire acondicionado y había un letrero que decía que no no fuera a tocar nadie de ningún botón porque se ve que estaba un abanico funcionando y todo eso porque estaba en un sistema especial para que no se fuera si se apagaba y no prendía el sistema de reserva entonces podría causar algún incendio algo porque se empezaba a subir la temperatura y así pasó ok bueno para este largo encuentro entonces este resulta que bueno y dije voy ahora cómo le hago para salir entonces este dije bueno pues por el techo porque se miraba que tenía como fibra de 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 vidrio esos paneles de de tú sabes sí y dije bueno y ahora cómo me subo pues era un edificio viejo y estaba muy alto bueno y empecé a abrir para tratar de abrir otra puerta y me encontré con el edificio del cuarto de de los de los de los janitors y las cajas de de papel y todo eso pues lo que hice arrastré las cajas para allá para poderme subir al 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 techo y quitarlo los paneles para brincarme para afuera si el plafón no estaba todo estaba cerrado no 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 tenía salida para ningún lado bueno para no saber cuánto largo este tumbe todo casi todas las puertas para hasta que encontré una que quedaba un a otro cuarto diferente y de ahí tuve tumbe otras dos puertas más lo que me puede hacer eso porque traía mi navaja traía una navaja en en mi en mi en mi bolsa sí y con esa navaja pude tumbar las puertas y no hubiera sido por esa navaja no pues no hubiera nunca hubiera salido de ahí y resulta que cuando estaba ya dentro tratando de hacer eso había una lucecita de que le dicen night light y en el pasillo entonces tratando de hacer eso que se me apaga la luz también esa se cortó toda la corriente sale y yo traía mi celular y traía mi radio de 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 comando sí para comunicarme con con él porque era había una oficina afuera eran cinco edificios y en uno de los edificios estaba una una oficina de la la de donde estaba el manager de uno de los edificios pero lo que te iba a decir no era más sencillo llamar por ayuda que te abrieran exactamente entonces este fíjate que traté de comunicarme con el radio y ni no pude comunicarme y agarré mi celular igual entonces por el celular y marqué el celular y tampoco no 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 pude comunicarme para nada con con la oficina esa del otro edificio para nada entonces este cuando traté de hacer eso de tumbar puertas se me apagó la luz y todo estaba estaba totalmente a oscuras ahí sí 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 y a oscuras hice todo eso y por fin logré cambiarme de perdida de pasillo y ya están en otro pasillo todavía tuve que tumbar dos dos puertas más pero para eso me tomó cinco horas y media fíjate casi me llevé todo mi turno tratando de salir de edificio de todas maneras pero este y nadie se dio cuenta de eso y había una perrita bueno no ya te voy a hacer cuánto bien la de la historia bien larga te digo que porque ya alguien me dijo oye no aparte de eso no no sabes quién pues que no puede hacer un libro estoy como tú este víctor si alguien me dijo que me pusiera escribir todo eso que me ha pasado y salían varios libros de todo eso hay que empezar desde el comienzo este ismael la cuestión es esta si alguien te menciona de que tú tienes ese pues esa habilidad de poder percibir estas energías y que éstas se sigan pues es algo que no puedes evitar o sea eso va a estar contigo siempre no y donde quiera que vayas acuérdate que hay espíritus donde sea no entonces la cuestión contigo es que has de cuenta que todo está oscuro y tú tienes una lamparita y estos espíritus ven esa luz y se acercan porque es la luz que tú emanas entonces por eso que estos estas entes espirituales se acercan a ti porque tú emanas esa luz y ellas la miran y se acercan pero pues no no puedes hacer nada porque pues donde quiera que vayas van a acercarse no y fíjate que donde quiera que vos si si yo entro en algún lugar así cuando estoy trabajando algo y siento inmediatamente en los brazos siento algo que percibes percibes ajá y este y bueno pues a ver que que es lo que no si tienes que escribir todo eso Ismael si no se va a perder toda la la información y bueno pues son cosas muy interesantes de repente Ismael te agradezco mucho por llamarnos un abrazo a la distancia vamos a la pausa y regresamos con más del programa de los desvelados para seguir escuchando más historias como estas no le cambies porque los desvelados con víctor camacho ya regresan